Oh, oh, oh No sé que a ti le gusta la salsa, ¿no? ¿Qué es salsa? No sé que a ti le gusta la salsa, ¿no? No sé que a ti le gusta la salsa, ¿no? Bailar en la fina Ahí en la mano Oye, ¿no? ¿Se quieren bailar en la fina? Ahí sí, ahí, ahí ¿Qué es salsa? Y yo estoy en una fina Y yo estoy en una fina ¿Qué es salsa? No, no sé, no, no sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!